A mí, personalmente, me lleno de orgullo cuando puedo participar en cada uno de estos eventos y veo obras concretas que se hacen en pequeñas localidades de 100, 200, 300, 400 habitantes. Eso es el Estado que estamos construyendo. Ese es el Estado que nos lo pide nuestra Presidenta. Un Estado que, como no me canso de repetir, un gobierno que, como no me canso de repetir, está muy lejos de ese bendito relato que nos quieren hacer creer los grandes medios que somos nosotros. Que hacemos relatos, que hacemos narraciones, que somos poetas. Al contrario, compañeros, nosotros hacemos. Queremos transformar la realidad con hechos, con obras, no con palabras. Las mejores palabras, los mejores discursos no valen nada si no se traducen en obras concretas de gobierno que mejoran la vida de la gente y que mejoran la vida, sobre todo como peronistas, de la gran mayoría populares. Que entendemos que la herramienta que nos da la televisión digital abierta, el banco de contenidos, es una herramienta fundamental para llevar todas las voces de la Argentina a cada uno de los rincones de la patria. Y a su vez, recibir todas las voces de la patria a través de esa cadena, a través de los planes de igualdad cultural. Cualquier evento que ustedes quieran hacer en sus localidades de tipo cultural, un festival folclórico, de lo que fuere, a través del AFSCA, a través del Ministerio de Planificación, puede ser visto en la red nacional de televisión digital abierta en todo el país, en las 24 provincias del país en forma simultánea. Esto es lo que nos hemos comprometido hoy con Martín, a llevar adelante esta política de la Presidenta de que se escuchen todas las voces en las 24 provincias argentinas y que los 40 millones de argentinos tengan la posibilidad de acceder a este decodificador para que puedan tener en sus casas televisión abierta, televisión digital y gratuita. Esa es la misión y la función de estos convenios que acabamos de firmar, para que sea una herramienta más para coayudar y sinergizarnos con todos aquellos que adhirieron, como bien decía Martín, a la ley de medios audiovisuales y para que aquellos que aún se resisten a aceptar las leyes de la Nación entiendan que su tiempo se va acabando, porque el Estado va a ir poniendo todos los medios a su disposición para que este monopolio, para que esta cerrazón mediática se termine definitivamente en la República Argentina, en el marco de la ley y del derecho. Realmente creo que todos los argentinos y argentinas tenemos que estar orgullosos de lo que se está realizando en materia de inclusión, en materia de equidad comunicacional, de acceso que realiza el Ministerio de Planificación. Realmente a nosotros nos parece que eso es un tema central para garantizar que el conjunto de nuestra patria no dependa, un solo compatriota dependa de si tiene plata o no para acceder a la comunicación. Entonces el sistema público de televisión digital, insisto, nos parece extraordinario como una herramienta fenomenal para garantizar esto. Lo que estamos haciendo es garantizar más derecho a la información, más derecho al acceso a la comunicación en un contexto de libertad de expresión garantizada por estas herramientas también. En definitiva estamos construyendo una mejor democracia, creemos que la democracia verdadera es la que construye una sociedad de derechos, de derechos políticos, civiles, económicos y culturales para todos y todas. En definitiva la democracia que estamos construyendo y soñando al calor del liderazgo de nuestra Presidenta de la Nación es una democracia que sea para todos y todas y no para una parte.